Bien, estamos con Marisol Espineira, entrenadora del Perú, queremos que ella se presente. Hola, buenas noches, soy Marisol Espineira, estamos acá en la academia que tengo en la municipalidad de San Borja, espero tus preguntas. Ok, Marisol, cuéntanos un poco sobre ti, cuándo llegaste hasta el Perú, hace cuánto tiempo, tu vida deportiva. Bueno, al Perú llegué en el año 96, llegué de la selección cubana, fui invitada por la selva, y bueno, vine con otra compañera mía, que después se regresó, y así fue que me vine al Perú, estuve dos años trabajando con mi bamba, con niños, una experiencia muy bonita, mi primera experiencia, digamos, como entrenadora, porque yo vine como, todavía era seleccionada cubana, y bueno, por allá estuve dos años, y luego decidí venirme a por encima, porque quería seguir jugando, lo cual pude hacerlo. Ok, ¿cuánto tiempo es ex seleccionada peruana? Bueno, me dieron nacionalidad más o menos en el 2000, 2001, creo que me acuerdo que Fernando todavía estaba entonces, como entrenador de la selección, y bueno, me llamó para que hiciera parte de la selección peruana. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, cuéntanos sobre tu actividad como entrenadora, estás a cargo de este polideportivo. Sí, así es, acá en el polideportivo de Lima Tambo, en San Borja, hace más o menos cerca de tres años que estamos con la academia tenis en esa club, y para aquí se está yendo bastante bien, tenemos bastantes adultos, como puedes ver, niños también, estamos progresando con los niños, y ahí estamos fomentando nuestro deporte querido. Bueno, háblanos sobre Diego Rodríguez, uno de tus mejores alumnos. Sí, pues, así es, ese es mi hijo apuntativo, como te digo. Ah, don Pío, claro. Sí, claro, es mi alumno, bueno, a Diego lo cogí más o menos, de nueve, diez añitos, jugaba ataque, su primera competencia fue como jugador de ataque, me acuerdo, creo que pues no segundo, si más no recuerdo, y luego de eso, bueno, justo me había visto jugar en esa competencia, quiso que lo enseñara, pues más, o sea, el defensa, le vi unas cualidades bien innatas, a la hora que realizó el corte, y bueno, ahí lo ven, ahí lo ven. ¿Qué inconveniente tienen los jugadores de defensa? Bueno, tiene como todo, como el atacador tiene su pro y su contra, bueno, hoy en día, como todos saben, existen pocos, en realidad han habido siempre pocos jugadores de defensa, debido que, bueno, el tenis de mesa en la actualidad se hace cada vez más agresivo, y agresividad que digo, por el ataque cada vez es más fuerte, más rápido. Es más violento, ¿no? Así es, entonces, bueno, el defensa, más que todo, en la rama masculina, tiene que tener una buena defensa y un excelente ataque, saque-ataque, si no, digamos que es hombre-mueve. Ok, perfecto, y una agilidad de piernas increíble, me imagino, también. Así es, porque tiene que entrar de la defensa, entrar en la combinación del ataque, y esto equivale a que tú estás defendiendo, el pie derecho adelante, de repente, viene para atacar y tienes automáticamente, velozmente, que cambia el pie izquierdo para poder dar ataque bien. Háblanos sobre tus nuevos valores aquí, en esta institución. Bueno, tengo, más que todo, tengo un niño que está yendo muy bien, que tiene, ha cumplido siete añitos, es surdo, tiene muchas condiciones, es un talento innato, así como encontrar Diego, bueno, todos saben que encontrar niños así es bien difícil, se da una vez a las cien. Ok, ok. Bien, háblanos sobre tu plan de futuro, en qué estás, digamos. Mi plan de futuro es mantenerme como entrenadora, es tratando de estar donde me llamen, enseñando tenis en mesa, acá en mi academia, que me siento muy a gusto con la gente que tengo en el laboratorio, y bueno, como jugadora, sí pienso seguir jugando, gracias a Dios ahora acabo de hacer una adquisición de un robot, lo cual me va a ayudar bastante a entrenar, porque hay pocos lugares ya donde se puede entrenar, así a nivel fuerte, en Libia. Ah, ok. Muy bien. Algo que más nos quieras comentar, alguna anécdota, tal vez, como entrenadora. Bueno, como entrenadora te diré que... ¿Las niñas son más difíciles de entrenar que los varones? Sí, normalmente sí, por lo menos en mi colegio tengo ese problema con las niñas, que hay que tener mucha... ¿Es más difícil entrenar niñas? Sí, definitivamente las niñas, no sé qué pasa, que la rama femenina es un poco floja, entonces hay que estar ahí insistiendo, como digo, ir apretando y soltando, porque si no, se te van y no vuelven nunca. Es un poco difícil. ¿La condición de dama, de mujer, como entrenadora, te ayuda para tal vez ese tipo de llegada a los alumnos, más que varón? Sí, claro que sí. O sea, y bueno, y también por la misma experiencia que uno tiene a través de los años jugando, te ayuda bastante y además pienso que, como siempre digo, soy en pañales como entrenadora, tengo que seguir aprendiendo, cada día se aprende, todos aprendemos y pienso seguir buscando mi desarrollo como entrenadora. ¿Cómo es Marisol Espineira como persona? Bueno, como persona... ¿Qué virtud te has encontrado? ¿Qué defectos te has visto? Sí, bueno, defectos que soy a veces muy impulsiva, no pienso las cosas antes de decirlas, la dije y punto, la dije y la dije, lo que pensaba en ese momento. ¿Tienes temperamento fuerte? Sí, y lo he mejorado bastante a través de los años, pienso seguirlo mejorando porque uno nunca termina de aprender y de mejorar y bueno, me siento amante de entrenador. Lo que hemos visto es que tienes paciencia para la dirección, al menos en la parte externa. Sí, sí, eso es fundamental. Mucho control, algunos entrenadores explotan cuando las cosas no lo van bien. Lo he aprendido y, pero como te digo, pienso que tengo que seguir aprendiendo. O sea, me siento en pañales todavía como entrenadora, pero lo más importante es que hago lo que me gusta, o sea, estoy trabajando en locador, es mi TNM. Últimas palabras, Marisol, ¿qué más nos dices? Bueno, darte la gracia, claro, darte la gracia a ti por esta ayuda que nos da, esto siempre es una ayuda porque la gente empieza a conocer, queremos dar a conocer ese deporte y modestamente pensamos de que este es un excelente lugar para dar a conocer nuestro deporte, que tal vez está un tanto desconocido, ¿no? Sí, así es, desgraciadamente, hay mucha ignorancia deportiva en nuestro deporte, pero bueno, gracias así a poquitos de, digamos, de granitos de arena entre todos, vamos a salir adelante y vamos a hacer un deporte nuestro que se desarrolle más, ¿no? Gracias, Marisol.